A mí no me gustaría nada, eh. A mí sí. Aún le haría mucho más tóxico. O sea, más de lo que él ya lo es. ¿Sabes? Uf, uf, uf. Sería hermoso, wey. Pero, pero de qué va, hulay. Y el otro escribiendo en ruso, ¿sabes? Claro, claro, claro. La Peña escribiría ahí en catalán. Uf, y yo en... Yo no. Yo no escribiría. Yo escribiría... No, escribiría en braille. Un binario. Es una cerda, eh. Ah, te veo. Y tiene ruina. Ojo, esa dura demasiado, eh. Dura más y le hacemos cuatro motores. Con ruina. Con ruina. Con ruina. ¿Tienes el doten? Sí. No, no. Con ruina hacemos cinco motores. Ya ves. Y veinte. Jajaja. 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 Y por las esquinas del mapa. De un totem. Jajaja. Jajaja. No quería decir si la podía sacar, pero... Me he sacado otro vidrio ¿Me he perdido en serio con ese 360? Si Ah, se fue para el otro lado Ahora voy a esperar a que venga a romper el palet Ahora escucho súper cerca Estamos en el muelle Vale, estoy abajo Tres totens Uy, me dio un lagazo Se puso en ambush Creo que sí O me dejó o se puso en ambush En embestida Yo creo que le buffearon un poquito Le buffearon un poquito más la embestida y llega Haddonfield, eh Cabrones ¿Tú has visto hasta dónde llega esa embestida, Silvia? Se han... Se han pasado, eh Se han pasado Esos tres Yo ni uno ¿Ya viste si hay debajo de la...? Ah, lo tengo Quedará uno Ah, mira que estás... No ¿Por dónde se sube? Aquí hay un cofre Por cierto Oye, tiene... Es que no hay un cofre ¡Hunting ground! No, no puede ser porque tenía... Quedan dos totens Quedan dos totens Pues se bugeó, no tenía ruina y hunting ground Un mapa rosa, tú Ojo Están abajo, eh No, están arriba ¿Está conmigo? No Está arriba, eh El motor Pues me voy Pues me voy Bajo No la veo, eh Estoy abajo, reparando Ya rompió el último totem, lo acabo de ver No, lo acabo de estar Si Lo rompió la... La... La cate ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay! ¡Me espanto! ¡Me cago en todo! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Avíse! ¡Me cago! Es que viene un sigilo y se levantó justo atrás de mí Di que lo escucho que se levantó Di que lo escucho que se levantó ¡Ojo! ¡Ojo! Toxic... Rengen Rush Por favor, Celia Para Deja de ser tan tóxica Yo repa... Esto lo repara uno, eh Deja de ser tóxica, por favor, Celia No Deja de ser tóxica Como dice el... El humero Tóxica Tóxica Qué mal hablas, hombre Ya ves Se nota que no fue a la escuela Que no fue a la escuela que no se habrá leído un libro en su vida Lo único que se lee es el parche de notas del teatro y ya está Y ni se las lee, se las dice el tal Dani S, ¿sabes? Pero están en inglés, ¿no? Hombre, se pueden traducir, pero... Pero creo que no lo hace, se las lee el Dani Sí Seguro Seguro Seguro, eh Toma, un muro Pero es traducido Ay, es que no me va a potenciar leer No pasa nada Yo te lo digo Te la leo Ojo No llego, creo Uh, corre, Dani, necesito No, no llego Coño, está muy lejos ¿Dónde lo lleva? No sé Un skin en el mapa, creo que se suelta... No, no se suelta ¿O sí? Nooo, mierda Me cago en todo Está FK el pavo Está FK el No, no Es que la he sacado y estaba quieto A mi me he dejado la cerda Me quise hacer Una jugadita y No tiene rencor, no A través de la caída equilibrada Por donde estás El edificio está grande Aquí Sin un cerda Madre mía que hasta donde llega Va a comer mierda Con la puja Lampa Ah, que no veo a los compañeros Con todo el hula Me quedé trabado Me cago en todo Ahorita voy a decirle Tranquilo, búa Es que no es verdad que no os veo Estoy quimbreado Estoy quimbreado Vente papu Vente Oh, tiró en este palé Mierda Mierda Puedo meter en papu Te puedes escapar con el endgame ¿Verdad? Tú sí Yo no Porque ya la tengo activada Uy, sí es cierto Es bueno estar por aquí Y no van a sacarte Es que están los dos ahí Yo no los veo Es que yo me los he cruzado ¿Quieres salvar al compañero? Sí, viene alguien Sí, viene alguien Sí, viene alguien Me dice que lo siga el Jake Vamos pues Ah, que tiene la trampilla Bueno Ah, sí, sí Está en la trampilla Ok Nos salimos entonces Es que a mí me va a explotar la cabeza Salgo ¿Estás bien, Silvia? ¿Salgo rápido? Sí, sí Estamos aquí Oh, váyanse, váyanse Tropilla Ahí está Llego a la puerta Oh, tener llave Ok Yo que estaba en la máquina Me está haciendo la tape Ven, ven Ah, tal vez por eso me hablan a mí también Doble pepita Aún vas, Julai, si no hice nada Si no hice nada, no vas a correr Tú no viste Yo creo que como he hecho el gen rush Ojo Tosí Tosíca Tosí Eres muy tosí Eres muy tosí Sí, no El Blood Guardian Y no et al uno Y no et Adiós, papu Tosí 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 Gracias.